Like trains Y posiblemente en un futuro estamos planeando Uy, claro, no tengo, un momento No tengo internet aquí ahora Estamos planeando abrir Lo que viene siendo más servidores de juegos como el TTT y tal Aquí podéis postear, podéis hablar conmigo Podéis hablar con más gente, amigos míos en general Así que arriba tenéis la página La dejaré igualmente abajo en la descripción, ¿vale? Y espero que os unáis Os esperamos con las plazas abiertas Os dejo ahora con el capítulo, chicos Hola, hola, gracetines Bienvenidos a un nuevo video, son 94Gamer Bienvenidos a Roblo desde nuevo aquí para el canal Estoy aquí con Relámpago Voy a decir que saluda Saluda, hey Está aquí con nosotros, está Okiso más adelante Y bueno, el mapa se llama ¿Quién mató a Mario? ¿vale? Aquí veis a Luigi llorando porque han matado a Mario Mario está muerto en el suelo Y la policía alrededor, obviamente Y más o menos creo que es un mapa de parkour Que no hay ninguna, así que vamos para adelante Vamos a empezar Hop Vale Y ahora hasta donde llegamos Creo que los primeros son familias Porque Okiso se ha hecho en dos segundos hasta el 17 De hecho ya vamos por el 2 A ver, esto es fácil, creo Sí, a ver, los primeros siempre son muy fáciles De parkour, ya lo sabéis A ver, siguiente, vale Mírame dónde estoy Está en el 17 Okiso Okiso se ha ido muy bien Si no caigo en la lava A ver, un momento No entiendo nada, pero vale No, que lo rojo Si no lo estaba tocando Si la cosa es que no lo estaba tocando Vale, vamos Venga, siguiente Voy a coger esto, vale Hay las publicidades, leñe Fuera de esto He quitado la música, vale Pondré yo música de fondo Porque había una música Muy, muy en plan Que te dejo concentrado un montón Vale, vale Vale Y se ha quedado Vale, gran pago Vamos a ir Nice job Sigo por adelante, vale El mapa está muy chulo, la verdad He hecho Me gusta Como lo han hecho, la verdad Esto era fácil Ya lo hice la otra vez Vale, este me costó Otra vez Cuidado con esto A ver, a ver Hi Cuidado, cuidado La 27 ¿Qué es la 27? No entiendo eso Oh Vale, este señor es un Es un proazo Por lo que se ve Yo voy a hacerlo poco a poco Y ya Cuando lleguemos al final Odio a los policías A pesar de la logra 2x3 Lo estoy odiando mucho Vale, siguiente Vamos A ver, supongo que no hay que tocar Lo de Ahora la tierra Así que bien Vale Vale Vale, esta gente es demasiado Se ha caído Se ha caído Adiós Hello No Me caí My old friend Voy diciendo I come back to you again Vale A ver Qué pesado lo de skip Que no quiero skipear nada Vale Entonces, ¿cómo se pasa esto? A ver ¿Cómo se pasa eso? ¿Eso cómo se pasa? No tengo ni idea A ver Ah, o sea Va Es andar Solo Es solo andar Y ya está Es solo andar En fin Ahora para arriba Dale Lo he culado mal Mierde Vale Estamos de nuevo Hop Hop Aquí estoy Ah Dios no se ve Mal Es que no se ve Qué agobio Vale Menos mal Ya está Vale Gran Pago ya se ha hecho la siguiente De hecho Siguiente Siguiente Casi me caigo Siguiente Vale Siguiente Esta chunga, eh Siguiente Y siguiente Vale Porque eso ya va por la 20 Madre mía del señor A ver Si es largo No sé si es largo Mago, ¿no? Lo dividiré en 2 de 20 minutos Vale Y ya está Hop Vale Pero no parece Esa muy largo Las pruebas duran 10 segundos Cada una, creo No sé A ver, para arriba Y a ver, ¿ahora qué? Estamos aquí con el señor Relampago Que nos acompaña últimamente Todos los juegos de Rolux Esto es paciente Esto es muy paciente Ahora me matan aquí De veras Vale, perfecto Y ahora bajamos para abajo Vale Pues vamos a bajar para arriba Obviamente Vale, si tocamos la marilla Morimos Perfecto Y tal ya lo de Skip Me está dando por Joder, qué pesado lo de Skip Te voy a dejar el ratón ahí Opa, ¿por qué saltas? Vale, que han matado a Guiso A Guiso me diga Relampago Lo han matado No, lo he tocado por poquito Qué rabia Vale, ahora la pasaría a Relampago Ahora iremos nosotros Ah, no, no lo he tocado Fíjate tú Que ahora no lo he tocado No, no, no La verdad es que no estoy grabando Sí, estoy grabando Vale Como estoy grabando No vamos a reír No Joder Es que no calculo bien el salto ahí Es que voy nervioso esta mierda Es que, qué pesado Vale Uf Es fácil Pero es la más difícil En este momento, sí La verdad es que no era nada difícil Pero bueno Esto es ir saltando así Uf Por qué poquito Creo que han matado a Relampago Ya lo alcanzará, supongo Si lo ha matado por ahí viene Vale Esto tiene que ser fácil Casi me matan Desaparece, vale Ustias Desaparece No, no, no Uf Casi me matan en la última Uf Vale, vamos A ver, esto será Solo lo blanco a lo mejor Si no lo entiendo Sí, es solo lo blanco Agh Joder Qué rabia Se me cae el cuerpo aquí Esto es solo lo blanco Lo que estoy viendo Vale Uf Esto es el tanto No, no lo he tocado Qué rabia Cierra Acabando de matar a Relampago Por mi culpa Por el tico mío Vale Ahora sí Y ahora también Y ahora más Vamos, venga Ahora sí Y esto es difícil, eh No No he tocado He tocado la lava Me frenaste, sí Si por mi culpa lo soy ya Vale, esto es fácil Qué fácil, ¿no? A ver Supongo que las burbujas esas Son solo imágenes Lo que estoy viendo Sí Son solo imágenes Perfecto Todo el nuevo Estamos ahí para despistar Que de hecho despista bastante Cabe destacar Los saltos en burbujas Se me dan bastante bien Sinceramente No es por presumir Pero se me dan bastante bien A ver No Ay, me caí Vale, estamos por la 19 ya O sea, estamos a nada de Okisho ya Va Llegamos en minutos solo A ver si ¿Te imaginas que lo hacemos en dos segundos ya esto? A ver Rambo nos ha quedado Ya, ya está Rambo con nosotros, vale Ya que Sí, pero Está aquí detrás, vale Es decir, se ha quedado una prueba detrás Pero no Sigue Rambo, sigue tú Que no da risa Ya estamos con No Kisho No Kisho tiene que estar por aquí ya Creo Este es chungo Sobre todo si tienes un pavo delante Haciendo los gilipollas A ver Uf 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 Por dos Me caí Este es difícil, eh El salto de este es difícil Porque son saltos muy menuditos Son muy chiquititos Entonces ¿Ves? O calculas bien O te vas a Por ahí A pastar Vale Si ahora no me ha gustado ¿Quién mató a A Mario? Vamos a ver A ver Uf Vale, este es chungo, eh Realmente va a ser yo volando Vale Uf Vale No, tío Qué rabia Este es muy difícil, eh El salto de este es muy difícil A ver Eh, a ver Si me dejan De salir volando A lo mejor Ha dado mucho salto Ha dado mucho salto Es que ¿Te puedo quitar esto directamente? Fuera Fuera, hola Fuera Dios Fuera, Dios Creo que hay 30 Vale, vamos por el 20 Si no, o 20 Si vamos por el 20, creo ¡No! Hombre, no Sí Un número de pasos Vale No Es que Está complicado, eh Este es Para los creadores de No, tío Es que caigo encima Caga la puta Estoy cayendo muy bien encima Todo el rato Y encima tengo un tonto detrás Que no para de darme Madre mía, señor Me lo parió Venga ¿Se ha sido el tonto? ¿Se ha desconectado? Creo que sí Vale 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 No Bueno chicos Vamos a continuar Porque no sé por qué Se ha cerrado Lo de grabar ¿Vale? Uy, ya me he caído Hemos sacado unos cuantos niveles Veréis que nos hemos saltado Unos cuantos ¿Vale? Vamos por el 29 ya Pero porque En lo que estaba grabando yo Cuando estaba grabando No sé por qué se ha cerrado La cámara, ¿vale? El juego como siempre se grababa Y la cámara se cierra Voy a ir viendo a dos por tres Porque es que no sé por qué se cierra Se ha cerrado No sé por qué Esto sabrá por qué Pero en fin Da igual Seguimos unos siete minutitos más Y ya está Si en total creo que hay niveles Para dar y regalar Así que El pueblo de Oguiso Está lejísimo Vale, este es chungo, ¿eh? Este es chunguísimo Joder Vengo ¿Habéis visto? Porque lo que habéis visto Es que vengo de otro nivel chunguísimo Y ahora Esto es una mierda Sí, esto es una mierda Tiene razón No, lo podemos tirar aquí otra media hora, ¿eh? Pero fácil Otra media hora fácil No lo podemos tirar Así que Me encanta Mira Ahí se le hemos dado Ahí se le hemos dado Siete minutos al segundo Perfecto Ahí está el tercero ¡No! Joder Joder ¿Verdad? Venga Otra vez para adelante Bueno, ese sí que podemos Yo creo que ese también Es que yo creo que ese también Llegamos Joder De verdad Vamos para adelante A ver El primero es fácil Ya lo tengo que ver El primero El segundo también Ahí está No Joder Hay que hacer un salto Como a este Joder, sí, venga Hay que hacer un salto Como a este Y me caigo En serio Es flipante ¿Cómo hacer un vídeo Parkour Muriendo más de 100 veces? Creo yo Y bueno Que no habéis visto la mitad Porque se ha cortado La relación Que si no Veréis muchas más muertes Es que no puedo calcular bien De arriba a abajo Es que no tengo nada Para colocar el salto encima ¿Cómo calculo yo? ¿Cómo calculo yo un salto Que no veo? ¿Cómo calculo yo un salto? ¿Cómo calculo yo un salto? Voy a venir todo el rato En el último Es flipante Es flipante, macho Me doy todo el rato En un salto Porque no lo ves Sube No Madre de lo parió Madre de lo parió Estoy grabando, ¿no? Sí Vale Bueno, pues me paso este Y ya está Por hoy Ya me ha hartado Ya me había hartado Antes de terminar de grabar Así que Venga, venga, venga ¡Ay! Venga Ahí está Hostia, este es sumísimo Ya empezamos con Antes había habido uno de estos ya Antes había habido uno de estos, ¿vale? Y La pesadilla La pesadilla de esto es que Se resbala el personaje Entonces Aquí es mejor pegar un salto corto Que largo Vale Aquí Se repara el personaje Aquí se repara el personaje Porque sí Aquí se me caería mucho No sé Ah, que, que Sí, que le caería mucho Como iría en el final Como todos Toma, vamos A ver, esto será Supongo que ¿Te caerás? Sí Hay falsos y verdaderos Eso no pasa una vez Son más o menos las mismas temáticas No vais a perder mucho Entonces De lo que se ha cortado Porque son las mismas temáticas O sea, ahora hay uno falso Y uno verdadero Este es falso Este es verdadero Ahora supongo que será Este, ¿cuánto va? Y ya será el blanco Lo sabía Buah, ya está chungo Otro de estos, tío Como que me he enganchado media hora De un miedo Es que Lo que me parece falso de esto Es que Con que te pegue en el aire Estás muerto Ya está Adiós, relampo Relampo Recipro y peor Perfecto Mira cómo se ha puesto esa cámara Que me cuentan a mí Porque se ponen cámaras extrañas De repente Me uveaste No sé, eso va a jugar también Gracias a ti Así que Vale Vale No, tío Hay que contar siempre Los mismos segundos para el salto Si no, es imposible A ver Uno Uno, dos Uno, dos Es uno, realmente Uno Uno, dos Uno, dos Y arriba Me ha costado menos, menos mal Me ha costado mucho menos, eh A ver Este es chungo El relámpago El relámpago Vale La manía de pasar por encima mía Míralo Siempre hace lo mismo, eh Vale No, no, no Casi se cae Mira, me, me Casi me da algo Igual De aquí No, vale Hay que evitar Tenía para verlo otra vez, vale Le he vuelto a dar No sé hasta dónde habréis visto Pero algo habréis visto Pero esta es la última prueba Y voy a pasar Qué paciencia, tío Qué paciencia No sé por qué se para de grabar Cada dos por tres No sé qué le pasa a esto No sé qué le pasa Se para de grabar Cada dos por tres Ya pasa a esta prueba Ya está Ya paso de grabar más Vale 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 Venga Vamos 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 No Vale Casi No No Es la última, tío Qué rabia me da eso En serio No sé también por qué Se para de grabar de repente esto Ya ha pasado dos veces Es que es flipante A ver Hay un salto que es fácil Que es el de El de El de medias No No lo he rozado No lo he rozado Se ha muerto porque ha querido Se acaba de morir porque ha querido Pero bueno Viva la vida Última prueba me pasó Ahora sí Uf Esa se está andando Justísima Vale 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 Uf Vale Venga A ver Estas son fáciles Estas no tienen sentido Saltar por acá Vale Y ahora bajamos Otra de estas Joder, qué pesadilla Tira el lampago, tira Estoy así mirando Mío Vale Vale Vale, 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 vale La gente dirá Oh, se ha cerrado lo mejor en el momento Si yo diré No Es que la cámara se me ha parado cinco veces Estoy flipando En serio Se me ha parado la cámara cinco veces Rampo se ha caído, de hecho Acabo de ver por ahí Qué paciencia es esto Dios mío Es que es demasiado, ¿eh? Rampo, no me vas a pasar por encima mía Que te caes Rampo, no me vas a pasar por encima mía Míralo Ay, si me da Paciencia Tira para adelante Vale Le va a lealladito ahora al señor el lampago Por lo que se ve A ver Va volando, va volando por ahí Va volando Casi me caigo Que lo estaba viendo Que me estaba cayendo el pillar Y aunque es que la última curva A lo mejor me da algo Mierda Mierda por qué Trata de adivinar Vale, ese no es El rojo no es Creo que hay una forma de De ver Si Te caes No Vale, no hay ninguna forma de ver Si te caes o no A ver si me dice cuál es el lampo ahora ¿Es el amarillo? Es el amarillo, sí El rosa Vale Amarillo, rosa Y Naranja Uy, como lo has sabido Perfecto Amarillo, soy naranja Sí, sí Vale, supongo que ahora será De ir por aquí Sí Es decir, ir por aquí sin tocar Ahí Es que son todos pruebas fáciles Y cuando veo una prueba difícil ya Adiós, que te vi Ahora son fáciles Por aquí Vale Aquí 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 Vale ¿Y ahora qué? Tocar solo negras, supongo Tocar solo negras Vale Vale Y ya ¿Qué poco lo hagamos? 47 Ahora sí, despido Despido Bueno chicos, espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Y suscribiros Y subiros a la segunda parte Si os ha gustado ¿Vale? Un saludo y hasta la siguiente Chicos Y estarán al pago Adiós